Misiones Yo no entiendo lo que venga mañana Pero tengo visiones de que todo va a cambiar Son muchas las cosas que no sospecho Ni siquiera imagino que me voy a pegar Yo no entiendo lo que venga mañana Pero tengo visiones de que todo va a cambiar Son muchas las cosas que no sospecho Ni siquiera imagino que me voy a pegar Tan solo sueño con que llegue el día que sea cantante Cerrar bien los ojos, vivir el instante Pensar que las cosas cambiaron y andamos abundantes Sin ser arrogantes, ser arrogantes Ni Dios adelante, ¿qué puedo decir? Estamos en las nubes, los números suben Ya no trabajamos, ahora solo grabamos Ahora solo grabamos las cosas que fueron Y que me dolieron fueron mis tinteros Quedaron atrás los que de mí se rieron Más nunca los vi porque todos se rindieron Porque todos se rindieron Estamos arriba, empezamos de cero Siempre bendecido con todos mis parceros Estuvimos atrás pero estamos primero Yo no entiendo lo que venga mañana Pero tengo visiones de que todo va a cambiar Son muchas las cosas que no sospecho Ni siquiera imagino que me voy a pegar Yo no entiendo lo que venga mañana Pero tengo visiones de que todo va a cambiar Son muchas las cosas que no sospecho Ni siquiera imagino que me voy a pegar